Los 500 alevines de especies autóctonas que mandó el gobierno de la provincia a través del Ministerio de Agricultura vienen en su pan, o sea que han sido cultivados y repicados y están, digamos acá, protegidos del viento y de la piedra o de la inclemencia del clima, hasta tanto los vayamos a repicar en el lugar donde van a vivir definitivamente. Estos 500 arbolitos son todas especies autóctonas, acá hay algarrobo, hay quebracho y hay molles y alguna especie que no recuerdo ahora, pero son cuatro especies de árboles totalmente autóctonos, de gran porte y que requieren mucho espacio y poca interacción, digamos, con la gente. Por ende, no van a ir al río como la gente piensa, sino que van a ir a espacios donde puedan desarrollarse en un medio más autóctono. Pensamos específicamente en la ciclovía que estamos construyendo, que vamos a rehabilitar ahora, dentro de un mes, porque la ciclovía estaba rodeada de un algarrobal, todos esos algarrobo sufrieron la destrucción casi total o parcial en el evento este, en el temporal. Entonces, estos arbolitos van a ir a ese espacio en donde está, digamos, ambientado para que se puedan desarrollar correctamente. También van a ir a espacios abiertos como el predio del ferrocarril, en donde vamos a armar, digamos, un pequeño parquecito autóctono. Son 500 especies, también no sé si las vamos a entregar a la comunidad en donde sea conveniente. No son para veredas, no es para nuestras veredas, que además son muy, muy pequeñitas. Si vamos a un programa, digamos, en el río, que es independiente, digamos, de este, este es una colaboración de la provincia y solamente puede ponerse en esos espacios que yo te dije. Una vez que se planten, no hay riesgo que se seque. ¿Cuál va a ser el cuidado? Necesitan, digamos, el cuidado. En este espacio, este parque lineal público, que va a ser la ciclovía que vamos a inaugurar el mes que viene, perdón, sí va a haber, digamos, una persona encargada de hacer la asistencia en ese primer año y medio, dos años, hasta que el árbol ya tiene una autonomía y que no necesita el cuidado intensivo de una persona. Pero en el primer año, año y medio, sí vamos a estar, digamos, con una persona de la administración municipal que va a estar haciéndole los cuidados mínimos, que es regarlo, cuidarlo de que no se lo coman las hormigas y que tenga el tutor, digamos, en condiciones y que esté atado al tutor.